Colegas, compañeros, me da mucho gusto recibirlos en este su taller de tiro con arco. El día de ayer estuvimos haciendo un video sobre la elaboración de la cuerda Flemish. Ya nada más comentar, ya como puntos finales, es que en una cuerda Flemish hay que evitar esta situación. Pero a veces es imposible. Si nosotros no tenemos bien encerada la cuerda, los hilos van alternándose y conforme vamos trenzando la cuerda Flemish, que es una cuerda alternada con dos grupos de hilos, pues empiezan entonces a desvanecerse, entre comillas. Bien, cuando llega a resultar esto, no hay que preocuparse. Simplemente agarramos unas tijeras, cortamos los hilos sobrantes, o bien, mi instrumento favorito es un cortaúñas. Este cortaúñas lo utilizo y hacemos el corte. Vean, ya desaparecieron. Obviamente los tenía separados ahorita a propósito para fines de este video, de qué es lo que pasa cuando tenemos un acabado de este tipo. Aquí lo ideal es que estos hilos hubieran estado involucrados en el tejido, pero si llegan entonces a resaltar, no hay ningún problema con ellos. Simplemente se cortan porque el trenzado es bastante firme. Ese es el propósito de este video. Le agradezco mucho a nuestro compañero, a nuestro colega Francisco Ocaris, con quien estuvimos platicando hoy en la mañana. Y él, coincidiendo con su servidor, comentamos que prácticamente es un mito el que la cuerda o el lazo, el lazo de una cuerda, déjenme ver aquí, dice dos. El lazo, dicen algunos colegas, bueno, es que no es muy, es muy favorito. O sea, obviamente esta cuerda, la Flemish, es favorita de muchos arqueros con arcos tradicionales. La historia de esta cuerda, pues ya se comparte en redes de una, obviamente muy diferente a una cuerda primitiva, pero pues bueno, una cuerda Flemish del medievo, del área medieval a la fecha, pues ha sido una de las favoritas de muchos arqueros tradicionales. Y le hago así porque pues tradicional también es un concepto muy relativo. Pero bueno, esta, esta cuerda entonces, tiene una situación en donde está el mito, voy a utilizar esa palabra, el mito, de que la cuerda tiende a destorcerse. Como pueden ver, esta cuerda no se destuerce. Y si lo hacemos a propósito, que ahorita lo voy a tratar de demostrar, resulta realmente muy difícil. Bien, este video tiene dos propósitos, tiene dos objetivos. El primero de ellos es que me comentaban algunos compañeros sobre el tejer de manera, yo lo insistí mucho en la cuestión de tejer a lo zurdo o tejer a lo derecho. El tejer a lo derecho, como está el concepto de, o el, vamos, el contexto del video anterior, es precisamente el de tomar las nueve pulgadas y, entonces, el de empezar a abrir la botella, no, abrirla, abrir la botella y cerrarla, cerrarla. Bien. Esta es la situación que está muy explicado y muy repetido en el video de cómo elaborar la cuerda Flemish. Su servidor, en todos los arcos que tengo, todos mis arcos están tejidos a lo zurdo y no hay ningún problema. Podemos tejer a lo derecho o a lo zurdo. Yo, por ejemplo, yo aprendí dándole cuerda al reloj. ¡Pum! Dándole cuerda al reloj. Y así. Puedo continuar yo, incluso platicar con ustedes y no voy a cometer error porque ya lo tengo muy, muy adquirido. Entonces, si ustedes observan el video, van a ver que se me dificulta porque estoy tejiendo de una manera contraria a lo que estoy acostumbrado. Pero aquí, como pueden ver, estoy tejiendo a lo zurdo. Igual, repito, nosotros podemos hacerlo de una o de otra manera. No hay ningún problema. Lo que sí es que tenemos que ir apretando perfectamente, que eso fue un énfasis. Como pueden ver, la cuerda que estoy utilizando, el conjunto de hilos es del mismo color, porque también me preguntaron. A ver, aquí ya empezamos. Voy a dar dos, tres vueltas más. Bueno, estamos aquí dando las vueltas. Como pueden ver, pues esto ya lo hago yo a lo zurdo. A lo zurdo no tengo ningún problema. Bien, ahí estamos, ahí estamos. Bien, ahí está, más o menos. Y aquí hacen, vean bien, vean bien. Ya trenzamos y hacemos esto. Ahora, en lo que respecta a lo que mencionamos en el video, es de que si las cuerdas son de diferente color, el conjunto, el conjunto de hilos, porque comentábamos que si es una cuerda de 16 hilos, 8 son, 8 hilos, 8 hilos son de un color, 8 hilos son de otro color. Si son de 14, pues 7 son de un color, en fin. Pero, ¿qué pasa si tenemos un solo color? No existe problema alguno. No se mortifiquen por eso. Yo, por ejemplo, doy aquí el doblez. Entonces, me voy al conjunto largo, que es la cuerda, y empato uno con el otro. No importa, no importa absolutamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando nosotros tenemos una cuerda de diferente color, aquí la andaba buscando. Cuando tenemos cuerda con diferente color, este es un patrón que, podemos ver, es muy homogéneo. ¿Por qué? Porque se dio la vuelta, se empató color con color, y lleva una continuidad. Y la cuerda, funcional. Si yo no hago eso, si yo, es más, hasta hay arqueros que les agrada mucho este patrón, y lo que hacen a propósito, aquí, por ejemplo, podemos ver verde con amarillo. Aquí, el fabricante, a ver, déjenme ver si se alcanza a apreciar. El fabricante de la cuerda, su servidor, pues lo que hizo fue empatar el amarillo con el verde, el verde con el amarillo, y lo que pasa es que hay una discontinuidad de colores. No sé si se alcanza a apreciar, pero está el verde, de repente se corta, sigue el amarillo, entonces, esto no le gusta a muchos arqueros, pero a otros sí. Bueno, el asunto en concreto, no se mortifiquen, no se preocupen, porque comentábamos, dan vuelta, a ver, acá está el otro extremo, dan vuelta, empatan color con color, yo mencioné en ese video, si tienen problema con ello, váyanse a la base, váyanse a la base, seleccionen los dos colores, el amarillo, o el rojo con el rojo, el verde con el verde, el blanco con el blanco, en fin, y empezamos entonces, ya una vez que los tenemos separados, los juntamos, y empezamos de nuevo, pues, el trenzado, entonces, vuelvo a reiterar, no pasa absolutamente nada, si los alternan, o no, la función, es idéntica, para que haya tranquilidad, ahí, no se mortifiquen, por eso, funciona tanto, empatado con color, o no, de hecho, este color me gusta, se ve un acabado, mucho mejor, esta situación, que se presenta aquí, es cuando nosotros, porque esta cuerda, la corté así, con tijera, y parejo, nada más, para hacer la demostración, aquí lo que tenemos, es cuando no están alternados, los cortes, entonces, se presenta esto abrupto, porque también, lo podemos cortar, encerar, y entonces, pues ya, tenemos la cuerda finalizada, pero esto es algo indeseable, esto es algo indeseable, tener todo el conjunto, de hilos, que no estén, con diferencia de tamaño, para que vayan gradualmente, intercalándose, al momento de tejer la cuerda, bueno, entonces, la situación, la situación que comentaba, con el colega Francisco Ocaris, es, que, el mito, es, de que estos lazos, se, se, desenredan, pero no, vean ustedes, aquí tengo el lazo, no está desenredado, vamos a tratar de desenredarlo, a ver si podemos, entonces, le doy vuelta, le doy vuelta, trato de desenredarlo, lo suelto, vuelve a enredarse, otra vez, por lo tanto, no me ocasiona ningún problema, volverle a dar, su forma original, pero bueno, vamos a suponer, que entonces, mi objetivo es, desenredarlo, ahora sí, hasta con coraje, y vamos a desenredarlo, y ya hicimos, ahora sí, voy a agarrar, y voy a desenredarlo, completamente, ya, ahí está, esto, lógicamente, no sucedería, si yo tengo, la cuerda suelta, ya la desenredé, pero ya hicimos, lo fácil, ahora viene lo difícil, ahora, lo difícil es, el loop, ahora, voy a desbaratar, el loop, pero como ustedes pueden ver, aquí, ya está más complicado, bueno, abro aquí, identifico, los colores, empiezo a dar vuelta, aquí, pero al darle vuelta, se empieza a enredar, más acá, a ver, pues quisiera, que lo desenredaran, o sea, yo quisiera, si se puede, obviamente, tengo que sacar, esto acá, aquí ya saqué, este pedazo, viene esto para acá, esto lo desenredo, aquí, y empiezo, entonces, a darle, la vuelta, y bueno, al final de cuentas, la voy a desenredar, al final de cuentas, voy a desenredarla, esto sucede a veces, cuando nosotros cometemos, no el error, simplemente un mal cálculo, de la longitud, de nuestro arco, y se nos ofrece, hacer la cuerda, un poco más pequeña, aquí está ya, desenredada, bien, y acá entonces, lo que tendríamos que hacer, es seguirla, ahí está, ahora sí, ahí la tengo desenredada, ya, tengo, tengo los dos extremos, como pueden ver, desenredarla, si es posible, no es imposible, o sea, es algo posible, es algo que se, se puede hacer, pero no es tan sencillo, no es tan fácil, entonces, el, el hecho de, el lazo, del loop, que se, que es clásico, y característico, de la cuerda Flemish, es muy seguro, se reduce, en mucho, el sonido, comentaba con nuestro colega, Francisco, se reduce, mucho el ruido, porque, aunque tiene más masa, en los tips, se reduce, por la absorción, de la energía, en la vibración, dicen, o argumentan, que la flecha, viaja más lento, por el peso, de la cuerda, no he encontrado, yo todavía, un artículo, o, o una investigación, al respecto, en donde nos ilustre, esta situación, de una manera, concreta, pero, pues, bueno, es la cuerda, favorita, de muchos arqueros, precisamente, por, la, característica, que tiene, de ser, de ser, una cuerda tejida, compañeros, pues, obviamente, lo que me ocupaba, es el de, platicar, al respecto, vuelvo a repetir, de este, mito, de que, la cuerda, Flemish, la cuerda, trenzada, si uno la deja, sobre una mesa, pues, tiende a destorcerse, y, pues, que realmente, no vale la pena, el de, elaborarlas, pero, es la favorita, de muchos de nosotros, compañeros, me dio, un, gusto, tremendo, el de, saludarlos, y, que, sus cuerdas, sean, trenzadas, sean, flamencas, Flemish, o, bien, las famosas, cuerdas, sin fin, queden, de lo mejor, que se acoplen, perfectamente, a su técnica, a su manera de tiro, y que las flechas, vuelen, al centro, hasta luego, fermi, Gracias.